Buenos días jóvenes, esta presentación tiene como objetivo hacer una introducción a los números racionales. Para eso, vamos a estar viendo primero qué son, cuáles son sus características, sus partes que la conforman. Ahí hablamos de lo que es la escritura, también cómo se leen los números racionales y cuál es su utilidad. Bien, iniciamos primeramente diciendo que el número racional o la palabra racional, racionales, viene de lo que es ración. Que si buscas en el diccionario te vas a dar cuenta que es una parte o una porción de algo. Haciéndonos la idea de un objeto completo que se ha dividido en diferentes partes o porciones iguales. Con esto, entonces podemos decir que los números racionales son los números que nos ayudan a analizar y expresar todas las cosas, todos los objetos, como porciones. Que cuando uno de esas porciones, obtengo el objeto completo. Para ilustrar esto, he querido obtener el ejemplo de una pizza. Esta pizza ha sido dividida en diferentes porciones. Solamente cuando todas las porciones están juntas, es que tengo el objeto completo. Si quitara una de las partes, dejaría el objeto incompleto. Otra observación. Todas las partes de esta pizza, el ideal, por supuesto, hay errores, pero el ideal es que sean iguales. Entonces, los números racionales nos buscan explicar cómo un objeto es dividido en partes iguales y cómo se comunica esa información. Vamos a ver un poco de las características en su escritura. Lo primero es que en un número racional vamos a tener una raya en el medio. A veces la vemos como una raya diagonal. Pero esa raya se llama raya fraccionaria. La palabra fracción, que también se utiliza para representar los números racionales, muchos lo conocen como las fracciones, viene de la misma idea de lo que son porciones. Una fracción es como una porción de algo, una parte, un pedazo de algo. Entonces, la raya fraccionaria es el símbolo que identifica a los números racionales. Estos números racionales tienen dos partes. La parte de arriba, que puede ser cualquier número, en este caso elegí el número 5, se le llama numerador. Y eso representa la cantidad de partes o de porciones que han sido tomadas, seleccionadas. El denominador, es el número que está abajo, es la cantidad de divisiones que se le ha hecho al objeto. Recordemos que cada división es igual, una con la otra. Volvamos al ejemplo de la pizza. Esta pizza, si tú cuentas, te darás cuenta que ha sido dividida en 8 porciones iguales. Quiere decir que en la raya fraccionaria, el denominador va a ser 8, porque fueron 8 divisiones. Ahora, supongamos que de esta pizza yo he querido tomar dos pedazos. O sea que la cantidad seleccionada fue 2. Entonces, eso iría en el numerador. De esta forma es como se identifican los números racionales. Nuevamente, el numerador significa la cantidad de partes que han sido tomadas y el denominador, que es el número de abajo de la raya fraccionaria, me dice cuántas divisiones se han hecho. En cuanto a la lectura, el numerador se lee de forma normal, en este caso 5. Y el denominador se lee como forma ordinal. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo leemos cuando estamos en el colegio los números? Séptimo grado, octavo grado. Entonces, esto se lee 5 séptimos. Solamente hay 3 excepciones en cuanto al denominador. Cuando el denominador es 1, no se pronuncia. Cuando el denominador es 2, no se dice doavos, se dice medios. Y cuando el número del denominador es 3, se lee como tercios. Son las únicas excepciones que hay. Cuando es 1, no se lee. Cuando es 2, se lee como medios. Y cuando el número es 3, se lee como tercios. Antes de avanzar, quiero regresar al ejemplo de la pizza, para que veamos cómo se lee. Se lee el número de arriba, el numerador, se lee como normal, como 2. Y el de abajo se lee como los grados del colegio, que es la forma ordinal. O sea, octavos. Dos octavos. Bien. Vamos a ver en cuanto a las excepciones. Vamos a ver en estos casos. Traje 3 ejemplos para que veamos cómo se lee. Como les dije, en el caso del 1, 2 y 3, no se lee de forma ordinal, o no se lee segundo ni tercero, sino que se lee medios y tercios. En el caso del primero, del primer ejemplo, tenemos arriba el número 3. Entonces se leería 3 medios. El segundo ejemplo, leemos el número de arriba normal, 5. Y el de abajo se lee tercios. O sea, que sería 5 tercios. Y en el último caso, como les dije, el 1 no se pronuncia. O sea, que eso simplemente se lee como 6. Eso es todo en cuanto a la lectura. Nuevamente, las excepciones están mencionadas ahí. Ahora, en los números racionales, ¿cuál es su utilidad? Realmente es netamente para comunicar. Y la verdad es que lo vemos día a día. En el caso, este es un caso común, que lo usamos sin siquiera saberlo. Muchas veces hemos leído la palabra, o hemos hablado de, oye, pásame un cuara. ¿Tienes un cuara que me prestes? Y ese cuara, eso es un panameñismo, que viene de la palabra quarter. Como pueden ver en la moneda, dice quarter dollar. O sea, un cuarto de un dólar. Entonces estamos hablando nuevamente, aquí hay un número racional, y lo leemos, un cuarto del dólar. ¿Y cuál es la idea, o cómo lo podemos ver representado? Es como si hubiéramos tomado un dólar, y lo dividimos en cuatro partes iguales. Y si se dan cuenta, aquí está el denominador. Dice que fue dividido en cuatro partes. Uno, dos, tres, cuatro. Y el numerador me dice cuántas partes he tomado de esas cuatro partes. Tomé una, o sea que un quarter viene siendo solamente un pedazo de el dólar. De esta misma forma, lo vemos la utilidad de los números racionales en diferentes aspectos de la vida. En el caso de la construcción, se utiliza para la lectura y para el corte o para la medición. En el caso de la construcción, de igual forma en la cocina o en la industria alimenticia, se necesita saber interpretar correctamente las recetas. Cuando nos hablan de un tercio, de dos cuartos, de media taza. Cosas como esas. Y en la química, para los medicamentos, para la preparación de cualquier tipo de suplemento alimenticio, o cualquier aditivo, se debe saber manejar muy bien los números racionales. Jóvenes, como les comenté, esto simplemente era un video introductorio. En el salón, vamos a estar ejercitando más respecto a los números racionales. Cómo leerlos, cómo utilizarlos. Y vamos a estar aplicando mucho de esto en cuanto a la medición. Así que, espero que hayan disfrutado este pequeño video y que haya sido para aprendizaje. Por favor, investiguen más. Y si tienen alguna pregunta o algún aporte que hacer, pueden hacerlo. Gracias. Que pasen buen día.